De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la política, la mejor forma de escuchar de política Grubeando la política He recibido múltiples quejas y personas que me han mandado sus facturas eléctricas donde le han subido la luz en un 37, 40 y 42% Esto no puede ser, el año pasado presenté un proyecto de ley para que se rebajara y se controlara estos abusos de la energía eléctrica que hoy nos está afectando a todos los panameños Hoy, nuevamente en el Pleno de la Asamblea Legislativa presentaré este proyecto de ley para que se acaben los abusos de estas tarifas eléctricas donde te suben en un 40, 50, 30% porque esto ya no lo podemos permitir Una deuda tengo yo con el recibo de la luz ¡Wouh! ¡Wuuh! ¡Ay, coño!